hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorita ya vamos en camino vamos a ir a almorzar y de ahí vamos a ir al suami tengo años que no voy al suami así que quiero ir y quiero grabarles a ver qué encuentro yo voy con la idea de que me quiero comprar unas pulseritas que traen el ojito así como estas pero quiero comprar otras diferentes así que espero que ahí tengan porque normalmente antes cuando estaba chica yo me acuerdo que ahí las miraba so espero que si tengan pero vamos a ir to go have breakfast ahí vienen mis hijos diego anthony y isabella me pidió un agua de horchata pero la salpa de cerra seca y no quedan servir con ingredientes saludables y sin sabor artificiales nuevo avengers campus ahora tienes acceso al centro de entrenamiento para héroes único en el que tus familiares y amigos podrán la hoja de la raya segura junto a la honda raya aprender las artes místicas de todas las acciones de color ¿Dónde está? Ahí Puedes encontrarlo ahí, está bien Aquí están las pulseras Oh no Está bien caliente chicas, bien caliente Luego con la mascarilla más ¿Dónde está? Ahí está Miren una camisa de aquí Para la fiesta de Dainale Que se va a hacer un party de buchonas Puedes encontrarla Puedes encontrarla Tampoco de buchas Llega En la noche En la noche Puedes encontrarla En la noche No, gracias. Uy, un gasto. ¿Se quieren a ver? ¿Qué quieren? Esto. Ay, no. Eso también está bonito. Ay, no es verdad. Ya se ve como te muestro. Bien, vamos. Bueno, mirá, ve así con la pieza, ya así con la pieza. Lleguen, ve así con la pieza. Bueno, mirá, ve así con la pieza. Ya así con la pieza. Lleguen, ve así con la pieza. mire y sobre el álivo dice que no oye ahí está Diego voy a agarrar un canes y yo me pasé a agarrar un wrap de salad and go porque vamos a empezar la dieta dice que la voy a empezar siempre la tengo empezando ¿vale?